Y ahora les vamos a contar que la División de Investigación de Robos de la DIRINCRI desarticuló a una banda de asaltantes que tenían en la mira a robar un grifo en la victoria. Los detenidos camuflaron sus armas de fuego en el techo de una minivan. ¿Tu nombre completo? ¿Qué nombre completo? DNI. DNI. ¿Tu nombre completo? Roberto Bernardo Castro Viejo. Número de DNI. 1023-4254. Así fueron capturados dos integrantes de la banda criminal Los Elegantes del Sur, cuando se desplazaban en una minivan en la victoria. Según la policía, planificaban asaltar un grifo ubicado en la avenida México. Ellos iban a cometer un probarabado a un grifo acá en la victoria, en la avenida México. Y logramos capturarlo y así evitar que se pongan en riesgo la integridad y la vía de estos ciudadanos que trabajan ahí. A los presuntos asaltantes que responden a los nombres de Jesús Guerrero Cáceres y Roberto Castro Vallejos, se les halló dos armas de fuego, municiones y dos celulares de dudosa procedencia. En el interior de esta minivan, en la parte del techo, conocido como una caleta, se encontró dos pistolas. Una Globo con número de serie y una pistola erradicada. ¿Gana con la bolsa? En este momento se está abriendo y se está sacando un arma de fuego. Un arma de fuego. Aguanta, 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 hay otro, hay otro, hay otro. Yo de conozco de eso, mi jefe. Otro arma tipo de fuego, pistola. Ambos detenidos registran antecedentes policiales por robo agravado. Los implicados permanecerán en la Diringri para las investigaciones correspondientes. Respondientes.